Ah, Victoria, cuando tú me has estado pensando y yo creo que pues yo me puedo quedar con los niños. Sí, yo me puedo hacer cargo de ellos mientras ustedes tienen que estar aquí en el hospital. Mis niñas, con todos estos problemas no he tenido tiempo de pensar en ellos. Es una buena idea que Antonieta los cuida. No podría estar en mejores manos. Sí, tienes razón. Gracias, Antonieta. Voy a llamarle a Alma a la vecindad para avisarle que vas a pasar a recoger al pequeño guapá. Sí, sí. Mamá, espera, por favor. Primero tienes que enterarte de algo. Fer, no será otra mala noticia, ¿verdad? La verdad, no quería que se enteraran para no preocuparlos más, pero... Pero ya no te lo puedo seguir ocultando, mamá. ¿Qué es? La señora Bernarda estuvo en la vecindad y... y se llevó al pequeño guapá. No, ¿qué estás diciendo? No, no, eso no es posible. Debieron habermelo dicho enseguida. Mamá. Victoria, mamá, ¿dónde vas? A resolver ese asunto en este momento. ¿Vas a casa de doña Bernarda? ¿Y vas a ir sola? Yo voy contigo. No, esto es algo que debo resolver personalmente. Leonela. Sí. Leonela, te encargo a nuestros hijos. Y si hay alguna noticia, me llamas a mi celular, por favor. No te preocupes. Así lo haré. Victoria, ¿alguna noticia? No, no, todavía no. ¿Pudiste recoger al bebé? No, no, no pude. ¿Por qué no pudiste? Cuando llegué a ver a Bernarda, estaba con Juan Pablo y él mismo me aseguró que sí iba a ser responsable del niño. Me lo dijo con tanta fuerza que no pude dudarlo. Él es su abuelo también y tiene los mismos derechos que yo. ¿Qué? Vivino, siéntate o quédate parado. Parece un reguilete y ya me estás poniendo muy nerviosa. ¿Y yo qué? ¿Es un lecho de rosas o qué? Yo tampoco estoy preocupado con tu nieta. ¿Cómo está mi hijo, Heriberto? ¿Qué tiene Max? ¿Cuál es tu diagnóstico? Háblanos, por favor. Ya no soporto la angustia. Victoria, Leonela, por desgracia, hemos comprobado lo que sospechábamos. Max está infectado. No, no, por favor, no, no. Pero el virus se detectó a tiempo, ¿verdad? Nuestros hijos van a sobrevivir. Lamentablemente, Max entró en la fase dos. ¿Fase dos? Y su situación es más delicada, la de María Desamparada. Mucho más delicada y peligrosa. No. Ya. No. ¿Qué méritos tienen estas personas que trabajan tan alto, no? Te lo juro que no me resigno a no ver a mis hermanos. Me muero de ganas por verlos. Todos queremos verlos. Pero ahora, menos que nunca, nos van a dar permiso. Yo creo que no vamos a poder entrar. Sí. Pero sí los vamos a poder ver. ¿Cómo la ven? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es imposible. No se puede de ninguna manera. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres verlos? Por supuesto que sí. Y yo también. Pero... No, no, por favor. No hay nada que complique más la situación. Entiendan. Puede ser muy peligroso, Pipino. Bueno, yo voy a preguntar algo, a ver si saben ya algo de Max y María Desamparada. Oye, comieta la cobarde. ¿Qué? ¡Sajona! ¿Qué eres una sajona? ¿Qué? Mira este bruto. Bruto. Me encanta la gente rural. Se dice sacatona. Sacatona, sacatona. Ustedes, por favor, no sean irresponsables. Ay, qué hermoso. Me encanta la gente. Ay, me acabo de enterar que... que el doctor está revisando a María Desamparada y a Victoria. Alabados el señor. ¿Qué es? A la santa Madonna. La morenita, como dicen ustedes. Oye, Antonieta, ¿por casualidad sabes si luego le van a hacer más estudios o si las van a pasar a alguna habitación? Bueno, creo que las van a llevar a sus cuartos cuando terminen de hacerles todos los análisis que necesitan. Eso quiere decir que las dos están bien. Bueno, parece que... ¿Qué? Que Victoria no está del todo bien. ¿Cómo? Reaccionó con un poco de problemas por lo del trasplante. Bueno, eso me dijo la enfermera. Mi mamá todavía sigue mal. Tranquila, tranquila. Tranquila, ya vas a ver que todo está bien. Bueno, mira, quiero terminar. Tu mamá, Victoria, amaneció mal. Pero me comenta la enfermera que ocurrió un milagro y que se fue mejorando poco a poco. ¿Un milagro? ¿Qué pasó? No, la verdad yo también me quedé muy desconcertada, pero pues no me quiso decir más. Te lo dije. Solo me dijo que, pues que muy pronto nos enteraremos. La Virgen, morenita. La Virgen. Adelante. Es el cuarto de tu mamá. Así que primero saludamos a tu mamá y luego buscamos el cuarto de María de Samparada, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos. Este es el milagro al que me refiero. El triunfo del amor. Así que este era el milagro que mencionaba la enfermera, ¿no? Me alegra mucho. Así como tú y yo, mi amor. Un milagro de amor. Qué bueno. Yo cuando vi esta escena casi lloro de la emoción. Es que yo me siento muy feliz por las dos. Me conmueve tanto verlas juntas y mirándose con tanto amor. Pero, pero bueno, a ver, cuente. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó para que perdonaras a mi mamá? El amor. El amor que todo lo puede y todo lo vence. Nuestra madre me demostró en todas las formas posibles el amor que tiene por mí. Sí, pero yo estaba ciega y me negaba a ver. A ver, la gran fuerza que hay en el amor de una madre que sin dudarlo en el segundo es capaz de dar la vida por sus hijos. No estaría viva si no fuera por ella. Gracias a Dios que oyó mis oraciones. Me siento tan feliz. Pues yo en este momento voy a hablar a la vecindad para decirles que gracias a Dios ya pasó el peligro y que todos estamos bien felices. Con permiso. Ahorita vengo, mi amor. Pues yo le tengo que dar esta noticia a Max inmediatamente. Si quieres, voy contigo. Tengo que recordarle a Max que por mucho gusto que le dé no puede salir del pabellón de aislamiento y mucho menos venir por aquí. No es necesario, Heriberto. Yo puedo ir a ver a mi hijo solo sin necesidad de que me acompañes. Y de paso aprovecho la oportunidad para decirte que por favor ya dejes de hacerte el héroe. Lo que tú hiciste fue cumplir con tu trabajo como médico y nada más. Con el permiso. Regreso después. Quiero darles las gracias por esta despedida de soltería que nos trajo. ¡Aplausos! Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada. Bueno, hasta Pipi no vino con todo y que le dije que era de puras mujeres. Pipi no tiene que estar en la fiesta, ¿verdad? ¿Por qué no llega la novia? ¿Se puede saber? Hay un camino. Pipi no, ya tranquilo. Yo no sabía que te gustaban tanto las bodas. Yo le confeccioné el vestido y quiero ver cómo lo luce. Además, me encantan las bodas. Son glamour. No por no avisar. ¿Estás ocupada? Ay, no, no, no. Para nada. Estoy haciendo unas cosas porque estoy sola. Porque fíjate que Oscar se fue a jugar tenis. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ay, sí, claro que sí. Te voy a traer algo a tomar. No, 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 no. Gracias, muchas gracias. Ay, María. ¿Pasa algo? Vine a buscarte porque a ti también quiero pedirte perdón. Quiero agradecerte por todo el cariño que siempre me has tenido. Sé que fuiste una segunda madre para mí. Y pues, por mi orgullo y mi necedad me negaba a aceptarlo y a reconocerlo. Pero poco a poco he ido recordando cosas. Recuerdo, recuerdo como en un sueño a una mujer rubia que me abrazaba y me arrullaba en sus brazos y jugaba conmigo y me cuidaba. Esa mujer eres tú. Gracias. Bueno, estos niños cada día están más grandes y más fuertes. Son unos toros. Así es. Claro que sí. Bueno, por lo que veo es el Día de las Abuelas. Estás invitada. Un momento del club. Bueno. Ay, por cierto, hablando del club, Oscar se fue a jugar tenis con unos amigos. Sí, y yo no me quise quedar encerrada en la casa y pues decidí invitarme a tu casa. Ah, muy bien. Eres muy bienvenida, tú siempre. María Desamparada me fue a buscar a mi casa. Fue a pedirme perdón. Me dijo que reconoce que yo fui una segunda madre para ella, pero que su orgullo y su necedad no le permitían aceptarme. Nos dimos un gran abrazo y lloramos juntas. Un momento tan bonito y tan emotivo que quise venir a contártelo de inmediato. Ay, Victoria, fue un milagro haber recuperado a nuestra pequeña María. Sí, Antoinette. Qué gusto. Sí. Estoy convencida de que ya ninguna nube negra oscurecerá nuestras vidas. Oye, al final Leonela resultó ser una buena mujer. Sí, sí. A pesar de todo lo que sufrió, logró rescatar su alma y venció su amargura de la misma manera que venció su alcoholismo. Bueno, ¿y cuáles son sus planes? No, no. Oye, Antoinette. Dime. Ay. ¿Tú me viste anoche cuando me salí de la boda con Erick Vector? No. No te vi, pero, bueno, sí me lo imaginé. De pronto ya no estaba ninguno de los dos. No te imagines lo que pasó, Antoinette. Victoria. No me digas, Victoria. ¿Hiciste el amor con el doctor? ¿Cómo lo sabe? Ay. Porque somos amigas. ¡Qué bueno! Ya está. Bueno, aunque todavía no está terminado, ya puede uno ver que es un verdadero sueño. Así es, pero ahora te lo vas a quitar porque es para una clienta muy especial. La clienta que compró ese vestido tiene tus mismas medidas y la verdad fue muy útil que te lo probaras y no lo modelaras. De verdad. Pero a ti también te vamos a hacer un vestido precioso para tu boda con Maxi. Ay, gracias, mamá. Estoy segura que así va a ser. Sí. Voy al camerino a quitarme el vestido y después voy a estar con Feri y con Max para organizar lo de los diseños. Esa es, señora. Muchas gracias. Muy bien. Quítatelo con mucho cuidado, por favor, ¿eh? Sí, Pipino. Sí. Ay, lo bueno es que no se dio, pero nada de... No lo voy a romper, no se preocupe. No, no, es bien. Está hermoso. Y te queda súper bien. Pareciera que fue hecho para ti. Sí, pero no es así. Te equivocas, hija. Ese vestido es tuyo. Lo hicimos con un gran esmero para tu boda. Es el primer regalo que recibes mi vida. Ay, por supuesto que es tuyo, la desombrada, ¿eh? Te callamos, ¿eh? Divina, ¿y te compré una tiara para el pelo? Bueno, te vas a ver como una princesa. Sí, toda brillante. Divina, gracias. Bueno, además, es una noticia muy importante. A ver. ¿Cuál? Con la venta del teatro, volvimos a comprar la antigua casa Victoria y ahora tenemos dos lugares para trabajar. ¡Ay, ay, ay! Es pluribuelo. Bueno, 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 bueno. Pero eso, eso de trabajar en mano va a ser después de la boda de Max y mi hermana. Así es. Tanto trabajo, no, mamá. ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 sí. Para ir a tu boda. La boda. ¿Sí? No lo puedo creer. Qué rápido pasó el tiempo. Gracias. ¡Ay, Tantón! ¡Se nos casa la niña! ¡Se nos casa! La oscuridad y el mal solo pueden ser vencidos por el triunfo del amor. ¡A partir de hoy te digo! ¡A partir de hoy te digo! ¡A partir de hoy te digo! Gracias.